¡Gumbia! Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Y ahora solo queda tu retrato que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote, mi amor, no me dejes morir Pa' que la bailen en Bogotá, Neiva Y todo el territorio colombiano tiene que ser así ¡Ey! Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más ¡No llores más, Luchita! Y ahora solo queda tu retrato que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote, mi amor, no me dejes morir Pa' que la bailen Rodolfito, Marco, Izquierda Y los hermanos hay amores que sepan amarras Y ahora solo queda tu retrato que me consuela tan solo a mí Y en recuerdos vivo yo esperándote Mi amor, no me dejes morir Mi amor, no me dejes morir Mi amor, no me dejes morir Mi amor, no me dejes morir